Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh oh 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 I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggybackers hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kanani is in the beat of A He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my GoPro I'm a ho, rich bitch, and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play We'll work it, keep it tight everyday in the eye I know you need a taste Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki rumba I am music, 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 I